Rudy Jaraba, Víctor Diago y Bonato Solano, los rumberos del norte ¿Y qué te crees tú? Que yo voy a someterme a tus condiciones ¿Y qué piensas tú? Que voy a dejar a mi vieja por ti ¿Y cómo crees tú? Que yo voy a cagüetear a tus pretensiones Anda a buscar otro pendejo, que yo no sirvo pa' eso, si hasta desconfío de ti Yo desconfío de la mujer altanera, que es un pretexto pa' ella, pa' que no le digan nada Yo desconfío de la mujer celosa, que friegan por cualquier cosa, solo pa' mortificar La mujer tiene un secreto, que se esperaba a venir al hombre Que le hagan a beber, fuera porque yo ven Lo vuelven pendejos, le aplican los cuernos, así si los quieren Le alumbran la foto, le ponen un rezo, queman las mujeres Si no me diste el maracuaco ya, ya no me lo dais Si no me diste por una calla, ya no me la bebo Si no me diste el maracuaco ya, ya no me la dais Si no me diste por una calla, busca otro pendejo Emilce Zabaleta, Hidelberg Fonseca, pa'lante, pa'lante Juan Jovenía Augusto Hernández Y Galo Urete, compadre, esa es la diferencia ¡Gracias! 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 Y que piensas tú, cuando sepas que ya no puedes dominarme Creo que lo mejor, es que tengas que alejarte de mí O piensas buscar, tal vez otras oraciones para llamarme Tomate siempre el tabaco, el jueves y el viernes santo Eso no me cala a mí Yo desconfío De la mujer callejera Que se van pa' discotecas Y vuelven al otro día Yo desconfío Del guarapito de panela Tu padre no se lo beba Que hoy viene la brujería La mujer tiene un secreto Ese para no me da el hombre Le da la bebé Por a mi café Los vuelven pendejos Le aplican los cuernos Así si los quieren Le alumbran la foto Le ponen un rezo Meten alfileres Si no me diste el maracuaco ya Ya no me lo dais Si no me diste puta calla Ya no me lo bebo Si no me diste el maracuaco ya Ya no me lo dais Si no me diste puta calla Ya no me lo bebo El que se lo beba Lo vuelven pendejos Y el que se lo beba Lo vuelven pendejos El pobre de pello Está bien pendejo Pero a don Ramón Lo puso flaquito Esta cabezón Se ve acabadito El pobre de José Ya no se conoce Dicen que a Luchón Lo ha puesto pipón Pero a Camilito Lo ha puesto flaquito